EXU, EXU, EXU ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, compañeros! Aquí contentos de que hayáis estado esta tarde, bueno, por partirlo... Es que antes no funcionaba ahí. Hablo a pelo. ¡Juanca no está en la casa! ¡Ah, ah, ah! Qué bueno que lo he dicho, que agradecidos de que estéis aquí acompañándonos una tarde antes de los cochetos. ¿Que han pasado 13 años? Sí, os veo algunos más mayores, ¿eh? ¡Este ya os afeita, eh! Así que nada, pues nada, para tener un bonito recuerdo, pues íbamos a hacer aquí un poquito bueno, pero improvisado total, ¿eh? Esto es lo que mi pueblo le llaman cantos de taberna. Galicia son muy típicos, ¿no? Pues lo vamos a hacer aquí hoy en Costa Rica y yo creo que en San José mejor que nunca. Así que nada, que disfrutéis un poquito con este impasse que vamos a hacer y poco más que cortar. ¡Bien! 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 Es buena pelo, se trata de... Me puedes hacer pelo, sí que creo. Y ya, bien Xavi, si lo rompo no pasa nada, ¿no? De nuevo, gracias, tío, no me jodas De hecho lo he traído por tres Aguantando toda la fila, eh, cuanto más Por favor, hay un coche aparcado en doble fila A ver si puede retirarlo Bueno, pues vamos a hacer un tema que se llama Lloraré Y nada, es una canción nueva de las últimas que hemos hecho No sé si por aquí ha llegado, lo habéis escuchado Esperemos que os guste y sobre todo que esto es improvisado No habíamos pensado hacer esto ni mucho menos, como ha dicho Juanca Pero bueno, qué menos que un detalle para vosotros Gracias por estar aquí ¡Mamai! ¡Yéah! ¡D'aclaro! ¡D'aclaro! ¿Qué es? ¡Tay. ¿Para Basically, hasta el señor ¡Daclaro! 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 En ti lo más grande de mi vida Encontré aguardiente y ansiedad Dejando una severa maldita Que solo se llena con la puta soledad Que un perro de vidas y estrellas Sin comprender que mi coño fue el sol Escribo esta carta sin fecha Pa' gente después da que sin ti ya no soy yo Lo mismo pensó de veros Lo mismo que no despechaba de paz Enfrago el mazo de ginebra Que ahoga las velas que no sabe nada Y lloraré, lloraré, lloraré Y lloraré por hacértelo otra vez Y lloraré, lloraré, lloraré Y lloraré por hacértelo otra vez Esa fue mi amor Con mi marco que busca la esperanza Esa bracha esperanza en un mar Hoy creí saberlo suficiente, es un luterín que me vuelve a equivocar Y cuando ves que se abraza tu vida, mi vida me ha sacado la tuya y el dolor Que despido desde la tormenta, y al mundo perdido es que sufrió con otro visto Que sobe menos, no piso que antes no echaba de mar Y lloraré, y lloraré, y lloraré por hacerte otra vez Y lloraré, y lloraré, y lloraré por hacerte otra vez Lo mismo creció de menos, no piso que antes deseaba de mar Contigo me voy, gitana, aunque me cueste morir ¡Ey! ¡Arriba aquí en Costa Rica! ¡Ey! 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 ¡ Y lloraré, y lloraré, y lloraré por hacerte los naves Y lloraré, y lloraré, y lloraré por hacerte los naves Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer sobre la carrera de Vietnam, ¿qué tal? Ahora tenemos otra, de las que no habla la gente, de las que hay por ahí en Palestina De lo que está haciendo ahí los de la Barra y Estrella, ¿no? En fin, qué pena, qué pena estar viendo lo que está acontecendo Y que parece que nadie dice nada, qué triste, muy triste Espero que desde aquí, desde Costa Rica, pues os lleguen las mismas noticias que nos lleguen a nosotros Y que tengáis el mismo apoyo para el pueblo de la destina Que se lo merece Son muchos los filmes de prueba ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Hoy un paso no te dé jamás Miro de frente al que me quiera hundir Piso fuerte no me voy a arrodillar por ti Hoy un paso no te dé jamás Miro de frente al que me quiera hundir Piso fuerte no me voy a arrodillar por ti Zajente Wow, 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 you so Vosotros ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sami-Sami! ¡Cuta la piel! ¡Bien! 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 ¡Amé de frotar! ¿Te necesitan tres o un coche? ¡Bien! 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 Esto es el último tema que hemos parido, que se llama Alma Guerrera. Y bueno, esto es un canto a la mujer, un canto también contra la misógina, contra los putos machistas, contra todos los... ¡Los! ¡Bien! ¡Cabrón! ¡Bien! 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 Y esto se llama Alma Guerrera. ¡Bien! 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 Déjalo Dios como moneda de cambio Vuela libre y alto ni una menos que llorar Ya la solución saldrá el sol Lo más fuerte es en televisión Ya sé dónde iré Si viviré se apagó el dolor Grita libre tu alma guerrera Sendero malva a la revolución Sendero malva a la revolución ¡bien! 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 Grita libre, tu alma guerrera, sendero malvado a la revolución. Sendero malvado a la revolución. Sendero malvado a la revolución. Exum.